Les habla Rafaela Raiz Luca desde Unión Radio y esto es Venezolanos, un programa sobre el país y su historia. En la continuación de nuestra serie sobre el deporte en Venezuela, la historia del deporte en Venezuela. Este es el programa número 9 de esa serie. Y hoy vamos a comenzar con la natación y para ello es necesario distinguir entre la natación como actividad de supervivencia o trabajo o bien la natación deportiva, que a nuestros efectos es la que nos interesa. La natación como supervivencia o trabajo es tan antigua como el hombre. De hecho, hay referencias, y muchas, en diversas culturas desde los tiempos más remotos. En cambio, las competencias de natación en la era moderna se puede decir que comenzaron en Inglaterra en el siglo XVIII, en la centuria del 1700. Y en el siglo siguiente se va a fundar la National Swimming Society. Esto ocurre en Inglaterra o en Gran Bretaña en 1837. Y va a quedar el registro de la victoria de Tom Morris en el año 1869, cuando gana una carrera de una milla en el río Támesis. Ese es uno de los registros más antiguos de la natación deportiva. Y después vamos a tener invitada de primera fila a la natación en las Olimpiadas de 1896, las primeras Olimpiadas de la era moderna. Y allí estaba la natación como deporte olímpico. Otro paso importante que va a dar la natación, en este caso, más que un paso, una abrazada importante, será la Federación Internacional de Natación, FINA, creada en Londres en el año 1908. Por otra parte, las competencias femeninas de natación van a tener lugar por primera vez en las Olimpiadas de 1912. Unos cuantos años después, 16 años después de las primeras Olimpiadas. Y luego, otro hito en la natación deportiva va a ocurrir en las Olimpiadas de Los Ángeles en 1984, cuando es admitido el nado sincronizado como competencia deportiva de natación. Y además del encuentro olímpico cada cuatro años, la FINA, la Federación Internacional de Natación, comenzó a organizar un campeonato mundial en 1974. Y este campeonato mundial tiene lugar cada dos años. Es bienal. Bueno, además de los campeonatos que organiza la FINA en distintos continentes, que son los campeonatos regionales que van a desembocar en ese campeonato mundial de natación, que comenzó en 1974. Veamos ahora algunos aspectos técnicos de interés en relación con la natación. Lo primero es que una piscina olímpica tiene 50 metros de largo por 21 metros de ancho. Y tienen estas piscinas una profundidad de un metro ochenta y se dividen en ocho carriles. Cada carril tiene 2,5 metros, dos metros y medio. Hay algo que quizás la gente no sepa. Y es que la temperatura del agua tiene que ser de una naturaleza. Es decir, no puede ser inferior a los 24 grados centígrados. De modo que todas estas piscinas, cuando son olímpicas y de competencia, están perfectamente temperadas en los 24 grados centígrados. Porque si es menor, la competencia no puede darse. ¿Cuáles son las categorías que comprende la natación? La categoría libre, espalda, brasa, mariposa y estilo. Y cada una de estas categorías tiene distintas modalidades en relación con la distancia. ¿Y qué tenemos en el mundo de los saltos? Pues hay dos. El salto de trampolín y el salto de plataforma. ¿Y cómo puede ser la natación sincronizada? Puede ser en solo, dúo, equipo y rutina libre combinada. Y el water polo, que es otra modalidad, es uno solo. Ahí no hay distinciones. Y la natación en la categoría de aguas abiertas puede ser de 5 kilómetros, 10 kilómetros y 25 kilómetros. Por cierto, esta categoría de aguas abiertas fue admitida a partir de las Olimpiadas de Pekín en el año 2008. Y ahora veamos el tema en Venezuela. La natación olímpica en nuestro país comenzó a practicarse en la medida que se construyeron piscinas adecuadas. ¿Cuándo ocurre esto? Comienza a ocurrir cuando se construyen los clubes de los años 50 y en algunos colegios construidos en esa misma década de los años 50 del siglo XX. Los primeros campeonatos de natación en Venezuela fueron interclubes, en esa misma década que ya citamos. Y en aquellos años destacó particularmente Annelise Rochenbach, nacida en 1943 en Alemania. Pero llegó a Venezuela de 7 años y entonces hizo toda su vida deportiva entre nosotros. De modo que Annelise Rochenbach fue una nadadora venezolana. Y además fue la primera nadadora que ganó medallas en campeonatos internacionales para nuestro país. En 1960 obtuvo la medalla de oro en el campeonato suramericano de Cali en espalda, en la modalidad de espalda, en la categoría de espalda. Y obtuvo plata en la categoría de libre. Y participó en las olimpiadas de Roma en 1960 y Tokio en 1964. Y ostentó durante varios años el récord suramericano en 100 metros libres. ¿Quién le sigue en la línea de nadadoras destacadas? Ileana Morales, que se distinguió mucho en las olimpiadas de Munich en 1972, al igual que su compañero de bandera, Gerardo Vera. Antes de ellos, Teodoro Capriles, hijo, el hijo del gran ciclista Teo Capriles, destacó en la década de los años 60 y tuvo varios récords suramericanos. Y vamos a tener que en la década siguiente, la de los años 70, se destacó particularmente Ramón Volcán, que había nacido en 1958. Y alcanzó volcán centenares de medallas en competencias nacionales e internacionales. Y así es como vamos a llegar entonces a la conocida y llamada década de oro de la natación venezolana. Estamos hablando de la década de los años 80, cuando se destacan muy particularmente Alberto Mestre, nacido en 1964. Y Rafael Vidal, también nacido en 1964. Ambos tuvieron destacadísimas actuaciones en los Panamericanos, que tuvieron lugar en Caracas en el año 1983. Y se distinguieron también en las olimpiadas de Los Ángeles en 1984. En esas olimpiadas, Alberto Mestre ocupó el quinto y el sexto puesto, en los 100 y en los 200 metros. Y entonces se ubicó entre los 10 mejores nadadores del planeta. Se dice fácil. Y Rafael Vidal, por su parte, ganó medalla de bronce en mariposa en los 200 metros. Y entonces se erigió como el primer venezolano en ganar medalla olímpica en natación. Y hasta ahora el único en haberlo logrado en la natación. Rafael Vidal, toda una leyenda del deporte en Venezuela, que falleció trágicamente en un accidente automovilístico. Muy, muy lamentable. Y también de la generación de Rafael Vidal y de Alberto Mestre, es Giovanni Frigo, nacido en el año 63. Quien también participó en esas olimpiadas del año 84, haciendo equipo con ellos, con Mestre y Vidal. Pero bueno, no alcanzó medallas, pero sí tuvo una actuación muy destacada. Y por otra parte está María Elena Ayusti, nacida en 1968, quien, habiendo comenzado en nado sincronizado en la década de los 80, sus mayores logros los obtuvo en la década siguiente, en la de los años 90. ¿Por qué? Porque alcanzó el noveno lugar en las Olimpiadas de Barcelona, en el año 1992. Y en los Panamericanos de Argentina, en el año 1995, cuando estaba en su mejor momento María Elena Ayusti, alcanzó la medalla de bronce. Continuaremos con la natación en Venezuela, y lo iniciaremos ese segmento mencionando uno de los grandes de la natación en nuestro país, como fue Francisco Tiburón Sánchez. Nacido en 1976, y quien se destacó muchísimo en la década de los años 90, del siglo XX. Su epopeya tuvo un primer éxito en 1995, en Río de Janeiro, cuando se tituló campeón mundial en 50 metros libre, y implantando un récord mundial, y siendo el primer venezolano en lograr un campeonato mundial en esta categoría. Y al año siguiente, en 1996, participó en las Olimpiadas de Atlanta. Y en el año siguiente, en 1997, ganó dos medallas de oro en el campeonato mundial de Gotemburgo, en Suecia. Curioso que le iba muy bien en los campeonatos mundiales, y en la Olimpiada de Atlanta no obtuvo medallas. En el año 99, alcanzó medalla de oro en los Panamericanos de Canadá, en 100 metros mariposa. Y estuvo entre los 10 finales en las Olimpiadas de Atlanta, pero no pudo subir al podio. Pero bueno, ya estar entre los 10 finales del mundo, pues es una hazaña, y sobre todo cuando para entonces ya había sido campeón mundial en distintas categorías. De modo que Francisco Tiburón Sánchez es una leyenda de la natación en Venezuela. Algo similar ha ocurrido con la estrella de la natación en el siglo XXI en el país, que es Albert Subiraz, nacido en 1986. Subiraz ha estado presente en cuatro Olimpiadas. En el 2004, en el 2008, en el 2012 y en el 2016. Y ganó medalla de bronce en el campeonato mundial de Melbourne en el año 2007, en mariposa. Y se tituló campeón mundial en piscina corta en Dubai en el año 2010. Y ganó oro en mariposa en 50 metros. Su carrera internacional comenzó en el año 2002 en los Juegos Centroamericanos. Entonces ganó medalla de oro en el estilo libre en relevo de 4 por 100 metros. Hay algunos comentaristas que señalan que Subiraz es el nadador venezolano más completo de todos los tiempos. Pues la verdad es que esa afirmación tiene fundamento. Los trofeos que ha recibido rebasan la capacidad prevista en una larga y fructífera carrera. Pero Subiraz no está solo. Este fenómeno de la natación venezolana lo acompaña Andreina Pinto, nacida en 1991, quien ha destacado mucho en las piscinas y clasificó para las Olimpiadas de Pekín en el 2008. Y obtuvo medallas en los Centroamericanos y del Caribe de Mayagüez en el año 2010. Y en el Suramericano de Medellín también en el 2010. Quedó entre las finalistas además en las Olimpiadas de Londres en el año 2012. Siendo la primera nadadora venezolana en quedar entre las finalistas en una Olimpiada. En ese encuentro de Mayagüez también destacó Cristian Quintero, nacido en 1992, y ganó medallas. Y también la hermana de Andreina Pinto. Me refiero a Janelle Pinto, nacida en 1989, quien también ha desempeñado una carrera nacional e internacional de importancia. También de esta generación de Subirats es Arlene Semeco, nacida en 1984, quien destacó en las Olimpiadas del 2004, el 2008 y el 2012. Y llegó a titularse campeona suramericana en el 2007. También de esta generación de Subirats es Alejandro Gómez, nacido en el año 1985, quien se tituló campeón en Medellín y en Mayagüez en el año 2010. Y también destaca Crocs Acuña, un nombre muy particular, Crocs Acuña, nacido en 1990, quien es un destacado nadador de esta generación y participó en las Olimpiadas del año 2008. Como vemos, Venezuela ha ido sumando un conjunto de nadadores de importancia internacional. Y esto habla claramente del desarrollo de la natación en Venezuela. Es mucho lo que hemos crecido desde aquel surgimiento de Anneliese Rockenbach hasta nuestros días, donde la lista de nadadores destacados, como ustedes han podido comprobar, ya es consistente. Y por su parte, Erwin Maldonado, nacido en 1983, se destaca entre los mejores nadadores del mundo en la modalidad de aguas abiertas y ha participado en esta categoría en las Olimpiadas del año 2008, 2012 y 2016. A su vez, Erwin Maldonado ha estado en suramericanos y panamericanos en años recientes. Finalmente, debemos añadir que la Federación Venezolana de Deportes Acuáticos, FEBEDA, que fue creada en una fecha que no hemos podido precisar, es la encargada de buena parte de las competencias de la natación nacional. Y miren que esta fecha la hemos buscado, pero no la conseguimos. Esta es la natación en Venezuela. Veamos ahora otro deporte también en el agua, pero ya no en el agua dulce, sino en el agua salada. Un deporte donde Venezuela ha alcanzado los mayores logros, aunque la inmensa mayoría lo desconoce. Me voy a referir entonces a la pesca deportiva. La pesca deportiva comprende dos grandes ámbitos, el agua dulce y el agua salada. Y para cada una hay regulaciones particulares. La Asociación Internacional de Pesca Deportiva se va a crear en 1939 en el estado de Florida, en los Estados Unidos de América. Y allí, gracias a esta asociación, se estandarizaron las reglamentaciones mundiales. Además, esta asociación es la encargada de llevar al día los registros, sobre el peso de los peces extraídos de su ambiente natural. Aquí está el meollo de este deporte. El meollo de este deporte es el peso de los animales que se extraen de su medio natural, bien sea el mar o los ríos. Y la pesca en agua salada es la que, por excelencia, se llama pesca de altura. Esto se hace desde embarcaciones, donde el pescador ha sido a una caña de pescar, combate durante horas y horas con un pez que ha mordido el anzuelo, pero se resiste. Y se resiste con toda su fuerza. De modo que, en Venezuela, la práctica de la pesca deportiva de mar está ligada, lógicamente, a la creación de los clubes de playa. Eso va a ocurrir en el país en la década de los años 50, en el litoral varguense. Y también van a surgir estos clubes de playa o lacustres en Maracaibo, en Puerto la Cruz, en Margarita y luego en Ciudad Guayana, a partir de la fundación de Ciudad Guayana en 1961. Esa ciudad diseñada por el MIT y Harvard y fundada por el presidente Rómulo Betancourt y el gerente de ese proyecto que fue el general Rafael Alfonso Ravar. Bueno, el primer pescador destacado a nivel mundial. Me refiero, por supuesto, el primer pescador destacado a nivel mundial venezolano fue el cirujano cardiovascular Rubén Jaén Centeno. El doctor Jaén ostentó durante muchos años varios récords caribeños y mundiales. Bueno, también es importante recordarles que el llamado placer de la guayra está considerado entre los tres mejores lugares del mundo para la pesca de altura. ¿Por qué? Porque la pesca de altura está básicamente compuesta por cuatro animales. La aguja blanca, la aguja azul, el pez espada y el pez vela. Y la trayectoria del doctor Jaén de más de 50 años pescando lo llevó al Salón de la Fama de la Pesca Deportiva en Fort Lauderdale en Fort Lauderdale en Florida. Y su prestigio logró que el gobierno venezolano decretara una zona de protección de estos animales. Esta zona tiene 8000 kilómetros cuadrados y es el único lugar del mundo, escuchen bien, el único lugar del mundo, no sabemos por qué, pero es así, donde pueden pescarse cuatro de las referidas especies en un solo día. El único lugar del mundo, el placer de la guayra. Venezuela tiene cada cosa que uno no termina de asombrarse de los dones de la naturaleza de los cuales hemos sido beneficiarios en este maravilloso país. En la parte anterior del programa veníamos hablando de la pesca deportiva. Hicimos referencia a los logros del doctor Rubén Jaén Centeno. Y ahora debemos también afirmar que el propio Jaén refiere que los iniciadores de la pesca de altura en Venezuela fueron los hermanos Berenz, Carlos y Freddy Berenz, Julio de las Casas, Salvador Lairet y Alberto Fernández. Esos fueron los iniciadores. Y luego viene una segunda generación de la que él forma parte, integrada por Freddy Benarroch, quien, al igual que Jaén, ostenta varios récords mundiales de pesca deportiva. Y allí también se destacaron César Acosta, Rafael González y Aquiles García, entre muchos otros. Pero estos han sido los más destacados en la pesca deportiva. Veamos ahora la pesca en agua dulce. Esto se ha desarrollado en Venezuela en lo referido a la pesca de pavones en agua dulce. Estos pavones se pescan en represas y en ríos. Incluso se han convocado ya eventos internacionales de pesca de pavón. De hecho, el embalse Caruachi es de los más connotados espacios para la pesca de pavones. Y allí se han alcanzado marcas mundiales en el peso de los animales pescados. Caruachi está, como ustedes saben, aprovechando las aguas del río Caroní en el sistema hidroeléctrico de Guayana, creado por la CBG y por Edelka a partir de 1955 y hasta nuestros días. Bueno, es evidente que las posibilidades de popularización de la pesca fluvial y la pesca de represa son mayores que la pesca de altura marítima porque para la pesca de altura marítima se requiere de un yate que es una embarcación costosa. En cambio, para la pesca de pavones en ríos y represas pues basta con un peñero o con un pequeño bote para poder dedicarse y esto ha conducido a que ha crecido más, por supuesto, lo que es más económico. Esto es obvio, ¿verdad? Y en el fondo eso es lo que ha venido ocurriendo aunque también hay que señalar que se han seguido construyendo marinas y complejos turísticos a lo largo de las costas venezolanas bueno, sin ir muy lejos lo que diseñó Daniel Camejo Octavio para el morro de Puerto La Cruz todo ese desarrollo gigantesco ha contribuido y mucho con el desarrollo de la pesca deportiva en Venezuela también en Cumaná hay algunas marinas desde donde parten embarcaciones para esta práctica y también como les dije antes a orillas del Orinoco en Ciudad Guayana y a orillas del lago de Maracaibo hay varias marinas con embarcaciones de este tipo para la pesca de altura claro la pesca en el lago de Maracaibo obviamente no es de altura es una pesca lacustre pero desde allí parten hacia ese reservorio extraordinario que es el placer de la Guaira un sitio de Gran Hondura de Gran Hondura y según me informa un usuario Fernando Camacho ese sitio está a más o menos hora y media de navegación desde la Guaira o Catialamar en línea recta estamos hablando de 8000 kilómetros cuadrados esta reserva mundialmente conocida como el placer de la Guaira y les recuerdo el único lugar del mundo donde se pueden pescar los cuatro animales que forman parte de la pesca de altura veamos ahora el desarrollo del polo en Venezuela pero también como siempre veamos de dónde viene este deporte dónde nace cómo se extiende por el mundo y cómo llega a nuestro país este es el esquema que hemos utilizado en todos nuestros programas y sabemos con seguridad que el origen del polo es asiático y su introducción en el mundo occidental se debe como muchos otros deportes a los ingleses los ingleses vieron jugar el polo en India y en el siglo 18 pues presumimos que comenzó a introducirse en el mundo occidental a su vez originalmente el polo estuvo vinculado con los ejércitos era una práctica deportiva de los ejércitos y fue extendiéndose por las estepas del continente como le llaman el subcontinente indio y donde hubiese caballerías y horas de descanso pues allí jugaban implementaban como diríamos en criollo una caimanera de polo lo jugaban básicamente para desarrollar las destrezas en el jinete y para desarrollar también las respuestas en los caballos pero eso está pasando en india pero donde se inició el polo porque lo que hemos dicho es donde lo vieron jugar ojos occidentales pero donde se inició todo indica que en persia en el siglo 6 antes de cristo y se va a extender hacia tíbet china pakistán india como ya hemos mencionado japón constantinopla y se va a practicar en todas estas regiones que hemos mencionado todos estos países que hemos señalado hasta que entra en occidente por conducto por el puente de los ingleses que lo ven jugar en la india y lo adoptan y va a ser del año 1871 cuando ocurra la primera reseña de juego de polo en inglaterra y vamos a tener que dos años después en 1873 se conforma el primer club en gran bretaña en las islas británicas y bueno es obvio que por su naturaleza no es un deporte popular de allí que no sea jugado en muchos países del mundo en américa latina destacan notablemente pero notablemente los argentinos a quienes con sobradas razones se les consideran los mejores jugadores de polo del mundo en venezuela que tenemos hay rastros de un primer juego de polo en la finca de café de los hermanos folmer eso donde quedaba en lo que es hoy en día la urbanización san bernardino cuando tuvo lugar ese primer juego de polo en el año 1902 aquí en caracas recuerden que esa finca de san bernardino que después los folmer urbanizaron tenía un lago y alrededor de ese lago había una pista improvisada de carreras de caballos bueno pues allí se jugó polo por primera vez en venezuela pero se jugó muy poco tiempo y cayó en el olvido por sus dificultades por sus exigencias digámoslo así y vamos a tener que reaparece en maracay en 1930 y allí va a crecer bajo la égida del general gómez quien se entusiasmó con el juego y y lo y se practicó en maracay y luego va a regresar a caracas en la zona de la quebradita hoy en día eso es artigas eso es vista alegre y allí animados por Herbert Jordan Stabler se convocó un equipo de polo y se entusiasmaron los hermanos Mendoza Goiticoa me refiero a Pedro Eugenio Eduardo Carlos y más adelante en el Caracas Country Club se acondicionó un terreno para el polo al lado del hoyo 17 ese terreno sirvió durante los años finales de la década de los años 30 y principios de los años 40 ya después ese terreno no se utilizó más para el polo y vamos a tener que en 1949 se construye una cancha de polo con todas las pautas reglamentarias en lo que hoy en día es la urbanización las Mercedes recuerden que la urbanización las Mercedes era una hacienda de caña de azúcar en unos terrenos muy bajos en los que con frecuencia se desbordaba el río Guaire esa hacienda era de la familia Erazo allí se construyó en 1949 una cancha de tenis perdón de polo donde estaba exactamente en frente de donde hoy está el hotel Tamanaco es decir hoy en día ahí debe estar el edificio La Hacienda y el centro comercial Paseo Las Mercedes allí había una cancha de polo allí se concitaron encuentros internacionales y eso ocurrió hasta que en 1955 el terreno fue vendido y urbanizado de modo que hasta ahí llegó la práctica del polo en Las Mercedes sin embargo ya había una afición y unos jugadores de polo y entonces la familia Santaella crean un club campestre en su hacienda de Sartenejas hoy en día allí queda la Universidad Simón Bolívar pero en 1956 en ese mismo lugar había una cancha de polo y allí se jugó hasta que la hacienda fue vendida en el año 1961 en la próxima y última parte del programa continuaremos con esta historia del polo en Venezuela de Las Mercedes los jugadores de polo se mudaron a una cancha en el valle de Sartenejas y allí estuvo esa cancha hasta que la hacienda es vendida en 1961 y Caracas se queda sin cancha pero en Barquisimeto se fundó el Barquisimeto Polo Club una iniciativa de Jorge Delano y de los hermanos Sigala eso va a ocurrir en el año 1966 por su parte en Maracaibo Carlos Ignacio Mendoza acondicionó una cancha y luego en 1968 se acondiciona otra cancha en el Hotel Maracay cuando yo digo acondiciona es que bueno son unas canchas en las que se puede jugar pero no son canchas estrictamente profesionales con todas las de la ley de modo que si recapitulamos para el año 68 se jugaba Polo en Maracaibo en Barquisimeto y en Maracay pero no en Caracas y es entonces cuando Eugenio Mendoza Goiticoa Enrique Machado Zuluaga y Guillermo Aseo Mendoza respaldan la construcción de la cancha de club de campo en los Altos Mirandinos y en en 1972 ya se están dando encuentros internacionales en esta sede del Polo Venezolano hoy en día esta cancha lleva el nombre de Eugenio Mendoza Goiticoa en recuerdo y homenaje a este empresario y filántropo venezolano que jugaba Polo y le gustaba y fue un factor importante para el desarrollo del Polo en Venezuela el Polo tuvo una edad de oro en el país en los años 70 y 80 y a partir de los años 90 la afición por el Polo va a decaer y en el siglo 21 ha tenido un repunte con las canchas construidas en las haciendas en Tucacas pero de alguna manera ha sido privatizado digamos porque estas haciendas son de determinados propietarios y no están abiertas al público de modo que al no estar abiertas al público la afición por el Polo no hay manera de que crezca queda dentro del coto cerrado de esas haciendas en Tucacas donde entiendo que hay dos canchas o tres muy buenas de muy buena calidad si sigue jugando Polo en club de campo entiendo que en Maracaibo Barquisimeto y Maracay ha dejado de jugarse pero no puedo asegurarlo pero entiendo que es una afición que ha decaído bastante de modo que no ha desaparecido el Polo pero de alguna manera se ha hecho más elitesco porque presenciar los juegos de Polo no es fácil porque ocurren en estas canchas de las haciendas de Tucacas me costó mucho trabajo determinar quienes han sido grandes jugadores de Polo en Venezuela consulté varias fuentes a través de entrevistas y de todo lo que me dijeron varias personas hice una lista de quienes se han destacado jugando Polo en Venezuela y la voy a citar en orden de aparición Chuchú Montenegro Gonzalo Ulivi Carlos Ignacio Mendoza estos tres de las primeras generaciones de jugadores de Polo luego en una segunda generación se destacaron mucho Carlos Álcega Carlos Federico Egaña Ernesto Fogler y Pablo Pulido ya estos en las generaciones más recientes y también todos señalan que hubo un peruano que vivió muchos años en Venezuela que fue un jugador de Polo muy bueno que se llamaba o se llama regresó al Perú entiendo se llama Manuel Rizo Patrón bueno esta es la historia del Polo en Venezuela es una historia forzosamente circunscrita a una élite por el costo es un deporte bellísimo un deporte de una gran belleza presenciarlo los caballos la destreza de los jinetes las chuecas las pelotas en el fondo es un juego de fútbol a caballo es decir hay un grupo que persigue llevar una pelota hacia un destino hay un grupo que se opone o un equipo que se opone y ese equipo que se opone está buscando lo mismo que es llevar la pelota al destino contrario por eso digo que haciendo una analogía gruesa podemos estar hablando de una especie de juego de fútbol a caballo y con un palo que se llama chueca y una pelota con la diferencia de que bueno no deja de ser peligroso los caballos corren a gran velocidad hay encontronazos hay jugadores que salen heridos con relativa frecuencia ni hablar de si se caen y les caen los caballos encima es decir es un deporte que tiene ciertos riesgos pero muy bonito de presenciar hay países donde ha ido más allá de la esfera elitesca como es el caso de la Argentina donde se ha popularizado bastante hasta aquí nuestro programa de hoy en el próximo en nuestro programa número 10 comenzaremos con el rugby de quien fue un animador muy importante el profesor Luis Castro Leiva en la Universidad Simón Bolívar y la Universidad Metropolitana habló para ustedes Rafael Arraiz Luca y esto es Venezolanos un programa sobre el país y su historia me acompañan en la producción Inmaculada Sebastiano y Fernando Camacho y en la dirección técnica Fernando Camacho a mí me consiguen en mi correo electrónico rafaelarraiz arroba hotmail.com y en twitter arroba rafaelarraiz hasta nuestro próximo encuentro no 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 Gracias por ver el video.